Por eso nos vamos todos, con las lágrimas en los ojos, con el corazón rojo y blanco y bueno, sé que he estado en casa y sin duda solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me han acompañado en este viaje hasta el día de hoy, así que muchas gracias. 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 Gracias.